Hola, soy Manolo Cocho, soy coordinador de Arte, Ciencia y Complejidad del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? ¿Qué son las ciencias de la complejidad? ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Es una iniciativa que originalmente parte de un artista que se llama Davide Skerli, que es italiano y propone la convocatoria a diferentes colectivos de artistas de todo el mundo para realizar un trabajo simultáneo. ¿Qué son las ciencias de la organización? El modelo de organización de las redes es diferente que los modelos lineales, piramidales o jerárquicos. En una red se cuenta con células autónomas que están interrelacionadas entre sí, que interactúan entre sí, pero no hay ninguna que predomine sobre las otras. Surgen propiedades autoorganizativas, autónomas, que generan nuevas características de la red conforme se desarrolla. Se invita al público en general a que asistan a la presentación del proyecto el próximo jueves 23 de noviembre en el auditorio del C3. Se presentarán seis video performances realizadas el 6 de mayo del presente año simultáneamente en seis países diferentes del mundo en tres continentes, incluyendo México, Estados Unidos, Sudáfrica, Benin, Italia y Croacia. Gracias. 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 Gracias.